Bueno, hoy le doy gracias a Dios primero que todo por ganar la salud y contar con la presencia para San José de Párez y para el alumno de Ruyo contar con el director nacional de un día una gestión que ha realizado nuestro paisano, el señor Conejo Rafael Torres, donde vamos a traerle a los paisanos un amenazamiento de calaería, mejorando las vías rurales del municipio de San José de Párez. Hoy firmamos un contrato por mil millones de pesos y vienen otros tres contraticos más para mejorar el puente de la febrada de Jerez, la vía San José de Párez, Tierra Blanca, quebrada grande y un proyecto que nos están ayudando también a gestionar a través del DPS por mil trescientos millones de pesos, todos enfocados al mejoramiento con placa huellas de las vías rurales del municipio de San José de Párez. Estamos felices aquí en el municipio de San José de Párez con nuestro alcalde, con nuestro representante de la Presidencia de la República, pero hijo de acá, de la tierra, nuestro Coronel Rafael Torres, quien ha venido apadrinando una serie de procesos que son prioridad para el señor Presidente de la República. Trabajar por las vías rurales, por la productividad en el campo y generando equidad, es que vamos a garantizar que a través de la intervención de las vías rurales podemos hacer que todas nuestras zonas productivas puedan ser más eficientes y más competitivas. De esta forma es como hoy traemos nuestro primer convenio, el Convenio de Colombia Rural para la intervención a través del mejoramiento y el mantenimiento de las vías rurales terciarias. y se complementará con la intervención de puentes, con la intervención con material prensado sobre la vía nacional y con un tramo de vía adicional en este lindo municipio, con el cual garantizaremos que tendremos una atención para que los campesinos y todo el sector productivo rural se potencialicen gracias a estas inversiones que son dirigidas especialmente por el señor Presidente de la República en su compromiso en la reactivación económica y social de cada una de las regiones del país.